Sí, lo soy. Pero no por ello, Jimena deja de estar llena de perfecciones. Es extraño cómo cambia la vida. Hace unos pocos años jamás hubiéramos tenido esta práctica. Tú hablando de otra mujer que no fuera Flora. Y yo saludando las bendiciones del matrimonio. En Madrid vi Romeo y Julieta. Ese inglés entendía bien el corazón humano. Para que Romeo pudiera enamorarse de Julieta, fue necesario que quisiera a Rosalía antes. ¿Tendrán de justificarte? Quizás. Estoy seguro que Jimena no quiso a nadie antes. Yo no puedo decir lo mismo. Nadie supone que a tu edad un hombre es, digamos, primerizo en el amor. Estoy seguro que Jimena lo supone. Es una mujer extraordinaria. Una especie de fuerza de la naturaleza, como un caballo salvaje. Con toda la dignidad, la fuerza, la soberbia de un animal poniendo la llanura. Me pongo literario, ¿verdad? Esperemos de ver. Cuando recio mi hijo, escribí un poema. Es extraña esa sensación. Cuando tuve a Pedro en mis brazos, me asombré, ¿sabes? Porque de alguna forma era yo mismo el que palpitaba en mis manos. Pero otro. Espero que Jimena... Que Jimena... ¿Hacerte a tu hijo? No tengo derecho a hacer ningún plan. No sé siquiera si la volveré a ver. ¿Quieres una pisana? ¿De quién debería descansar? ¿De dónde está cansada, Antonia? Estoy... Tengo miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? No creerás que el fantasma de un hijo pueda volver del otro mundo para asustarte. No sé, yo al contrario. Creo que lo estoy en un poco. Me gustaría que viniera sus fantasmas, que me jalara los pies para poderle echar agua bendita... ...y que diera brincos por toda la pieza. Tengo miedo a esta casa tan grande. Tengo miedo a los corredores. Tengo miedo... ...de estar sola, Antonia. Estás loca, Jimena. Eres joven. Eres hermosa y ahora eres rica. ¿Por qué tienes miedo de estar sola? Desde chica siempre tuve miedo. Me asusta verme en un espejo y pensar... ...que debería ir sola. Que estaré sola. ¿No me dirás que Ño era buena compañía? No, pero era compañía. Tienes el mundo ante ti. Si quieres, puedes ir a México, a Perú, a Chile, al mismo Madrid. A tratar de hablar con la S y con la F. No. No quiero ir a todo una parte. Todo lo que quisiera sería volver a ver al capitán. Habrá muchos capitanes y menos. Pero no resisto la idea de llegar a vieja y estar sola. No tenía ni una familia. Ahora a Ivo. ¿No podrías volver a vivir conmigo un tiempo? Sí. Sí, pero... Pero mi tío... Yo hablaré con ella. No me dejes sola. No me dejes. Tengo miedo, Antonia. Es extraño. Cualquiera que te conozca pensaría que eres la mujer más fuerte del mundo. Siempre tan valiente, tan decidida. No es cierto nada de eso. En el fondo lo único que quiero es que... ...que alguien me cuide. Ya no quiero cuidar a nadie. Ya no quiero volver a tener una sola responsabilidad. Que alguien las tome, ¿me entiendes? Si tú lo dices. Pero es extraño escuchar eso. ¿Sabes cuándo te di cuenta? Cuando partí del capitán. Lo que dices que soy. Lo que dice todo el mundo que soy. Una loca. Una mujer que no teme a Dios o al diablo. Eso es como una máscara solamente. Cuando veía el capitán. Cuando me cogí con ellos. Yo sentí que esa máscara se le extendía. Que quedaba sola. Como con frío y vergüenza. Pero no era una vergüenza a tu perfe. De la que no me avergonzaba. ¿Qué te vas conmigo, verdad? Sí. Te lo prometo. Nos cuidaremos una a la vez. Ahora. Ahora, querido amigo muerto. Soy una viuda respetable. Con una respetable compañía. Con una respetable compañía. Con una respetable compañía.